Despertar Cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma Me desangra el alma Desandar El sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo En el corazón Escapar Por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo Por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebran pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de miedo De pie de silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Porque no volverás Volverás Ya lo ves Tu partida no condujo a nada Porque nada es el tiempo a la sombra De mi soledad Ya lo ves Ya lo ves Derrotado y sin hallar la calma Quedaría por verte Y olvidarlo todo Esta ausencia tan grande Tan dura Tan dura Tan honda Que quiebra en pedazos Mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quiebra por dentro Mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Si me desandré tu partida Y tu recuerdo hace temblar en mi corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Por Dios amor y sin ti Yo muero Esto se lleva en hielo De piedra y silencio Que corta la zona sin piedad Esta ausencia infinita De noches y días No tiene final Fue tan fácil decir Que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Volverás No 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 volverás Gracias por ver el video.